Música ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿También una navajita? Toma ¿Dónde está? Eso es campeón Muy bien ¿Dónde está? ¿Dónde está campeón? ¡Eso es! ¡Que campeón! ¡Que campeón! Cuando llegamos a la calle ¿Dónde está? No ¡No! Ya no 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 ¡No! No Venga, campeón. Venga, arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Qué bueno, Jat! ¡Qué bueno! 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 ¡Qué bueno!